1521 1521 1521 1521 1521 1521 1521 1621 1623 1625 Si las llamas comuneras otra vez repitarán, cuanto más vieja la yesca, las familias se prenderán. Cuanto más vieja la yesca y más duro el pedertal, si los milagres salieron, aún nos queda en el final. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas, si las hermanas de marzo los prometen llevar? Si las llamas comuneras otra vez repitarán, cuanto más vieja la yesca, las familias se prenderán. Cuanto más vieja la yesca y más duro el pedertal, si los milagres salieron, aún nos queda en el final. ¡Viva Castilla! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!